La paz social alcanzada por el nuevo cabildo del nacionalista Osvaldo Betancourt con las ONGs del llamado Tercer Sector, rota de alguna manera con el gobierno del PSOE de Mareador Escorujo, fue uno de los temas principales analizados en el último debate de los viernes del Café de Periodistas. La representante del PSOE, Ariadona González, señaló que ese protocolo, de acuerdo denunciado por el nuevo presidente de apostar por la concertación social para que organizaciones como Adislan, AFA y El Cribo sigan llevando la prestación de los servicios sociosanitarios del cabildo, es puro marketing político y no ha resuelto el problema que ellos encontraron. En estos momentos Osvaldo Betancourt es simplemente una acción de marketing político, decir que se ha llegado a un acuerdo en el que no hay informe económico, no hay informe de intervención y no hay informe jurídico porque no hay contenido ninguno. Es decir, estamos exactamente igual. ¿Buenas intenciones? Buenas intenciones y las buenas intenciones las tenemos todos, tanto Coalición Canaria como el PSOE y estoy segura que también el PP y Nueva Canaria también tienen buenas intenciones. Lo que se demuestra es que Coalición Canaria mintió cuando dijo que ese problema tenía solución y se iban a regularizar nada más llegar. No se puede regularizar nada más llegar, igual que tampoco pudimos hacerlo nosotros. Echede Eugenio, secretario de Organización de Coalición Canaria, deslegitimó al Partido Socialista por criticar un acuerdo que las propias ONGs y afectados han calificado de paso muy importante y positivo para el llamado tercer sector y menos cuando el PSOE privatizó el centro de las cabreras. Ustedes sí, el pelo, durante cuatro años a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que prestaban un magnífico servicio en esta isla, privatizando los servicios que prestaban las familias, privatizándolo, porque cogieron ustedes a AFA con una encomiable labor durante años en el centro de las cabreras y se lo dieron a una empresa privada. Pero lo que firmaron estas cuatro asociaciones es una tomadura del pelo a la ciudadanía. Usted no está legitimada para meterse con estas asociaciones, porque las trataron de hundir. Usted, María Dolores Corujo, Isabel Tenorio, las tres. Ya está bien. Con estas cosas no se juega, Ariagona. Con estas cosas no se hace política, porque hay mucha gente que en esos centros miraba con incertidumbre lo que iban a hacer ustedes como negocio. Hay mucha gente en esos centros que recibía una atención exquisita y que ustedes se negaron a contemplar lo que estaban haciendo. También el PPP positivo es el primer acuerdo que significa que se ha recuperado el diálogo roto con las ONGs en el anterior mandato. A lavar las funciones que han hecho todas estas asociaciones, porque sin ellos, sin ellos, toda esta gente estaría abandonada. Porque el servidor de Cabildo no tiene capacidad para dar este tipo de servicios. Y ellos son los que han hecho el servicio, con lo cual hay que apoyarlos. Y desde luego, lo que dice que ha engañado, cuando ellos, por supuesto, cuando ellos mismos dicen que ha sido positivo el cambio, hombre, pues yo creo que hay que hacerles un poco de caso. El representante de Nueva Canarias, partido que fue muy crítico con la anterior presidenta del Cabildo, dio un voto de confianza a las acciones emprendidas por Betancor. Yo creo que ha sido positivo, independientemente de que sean intenciones, que sean realidad, pero ha dado un paso hacia adelante. Yo creo que ha dado un paso adelante. En el caso de AFA, hasta dentro de dos años que tiene el contrato, no pueden hacer nada, si no me equivoco. Pero ha sido un paso importante. Hay que todavía hacer mejor el convenio, y que en su momento, cuando se llegue a firmar el convenio, el nuevo convenio, cuando se firme, porque esto es simplemente un paso adelante importante, y nosotros, por supuesto, que apoyamos ese paso adelante. Mañana viernes, día 6, el debate del café analizará de manera monográfica la salud del campo lanzaroteño con representantes del sector agrícola.